El cantautor mexicano Cristian Nodal estrena su sencillo Nada Nuevo, segundo corte promocional de lo que será su nueva producción discográfica. Esta canción se distribuye en las estaciones de radio especializadas en el género regional mexicano, de México, Estados Unidos, Colombia y Centroamérica, de acuerdo con un comunicado. El tema nace de la inspiración de Nodal y Edgar Barrera, quienes con puño y letra describen en palabras el sentimiento ocasionado por repetidas decepciones amorosas, donde éstas se convierten en costumbre. El lanzamiento viene acompañado de un video que busca erizar la piel del público con tres historias de amor con sus respectivas rupturas. Para Noticiel.mx, Orlando Fernández. Las mejores llantas están en Maxi Stiders. Obtén un 30% de descuento sobre el precio de lista. Y hasta seis meses sin intereses en toda nuestra tienda. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Visítanos en cualquiera de nuestras dos direcciones o comunícate a nuestros teléfonos. Con gusto te atenderemos.